Buenas gente, hoy volvemos al cooperativo de Sniper Elite V2 con Anshu Y estamos jugando el modo precaución en Museo Kaiser Friedrich Este mapa es un poco distinto al resto, puesto que debemos comenzarlo con sigilo No pueden descubrirnos al principio A ver si nos cargamos a este, sin hacer demasiado ruido Vale Anshu, encárgate tú de ese de ahí, el que viene de frente Tenemos que ir detrás de este camión Vale Que no me vean desde la garita de guardia Vale, me estoy acercando a la garita de guardia Tienen que abrirnos el puesto para poder pasar Vale, lo tenemos El de la garita se va a llevar una sorpresilla ¡Hola señor! Venga, paso a marcar objetivos Ahí van dos Y me acerco al del camión Le voy a dar una sorpresa también No, ya no Sí, pero ya baja muerto Es un problema, a simple vista Vale, voy a poner la... La bomba Ahí vamos Dale caña Ahí vamos Toma Ahora sí Cállate Otro oficial Venga Si, lo veo Ahí vamos Suerte, explotamos Casi Ahí bajo otro Venga hijo, asoma Ahí estamos Voy a pillar Mooney Y ese tío En vez de ocultarse Está ahí jugando a ser un héroe Y aquí el único héroe soy yo ¿Se acerco al camión? Sí A ver si se quedó quieto Espera, a ver Pillo la MP40 Ahí vamos Toma A ver ¿Dónde estábamos? En el MP40 Yo sin Mooney Tengo que Ahí estamos Voy a pillar Mooney Ahora sí Antes de que ese retrasado Se vuelva a suicidar Venga Hostia un tanque Cagún Dios Cor No tiene Depósito No, ignóralo Te marco peña Vale Vale Hay otro cubierto Detrás de un muro Sí Sí Y parece que hay gente Entrando por ahí Protege al civil Pero me marca Hay un objetivo Ah Vale Antitanques Voy a por ellos Te marco A otro Vale Vale, listo Voy a por los antitanques A ver Pilla antitanque A ver Chaval Vamos Nada No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Cuidado Tienen ahí Uno Y vas Detrás Lo primero es lo primero No Ahora A la muerte A la mierda Digo ya A la muerte Venga Estos dos muertos Empiezan a llegar A ese puente Vale Voy Voy a acercarme A ese puente Venga Aquí tengo munición Cabrones Vale Los veo al fondo Sí Están saliendo Venga Venga Vamos Venga Después de este cargador Y Sabiendo que está aquí El gilipolles Me adelanto Hostia ¿Qué pasa ahí chavales? Rico Vale Voy a dar un Otro poco Yey ¿Qué coño? Vale Te queda ese de la puerta Listo Voy a adelantarme No, no Sigue vivo Aquí hay muni No pasa nada Y viene el pavo también Bueno Por lo menos Por lo menos Se ha cubierto Bien Y yo tengo munición Así que no hay fallo Pues métete En la casa Que llega Sí Sí Los veo He marcado unos cuantos Mientras haya muni Ahí vamos Que aquí no os acerquéis Joder Nada Todo que se acerque Me lo voy a cepillar Venga Ahí está Marcado todo lo que hay Acércate un poquito más Así me gusta Vamos, vamos, vamos Vale Otro dentro de la casa Toma ya Vale A simple vista Parece que hemos despejado Sí Y el tipo viene Así que Guay Podrían haber dejado Una lancha O algo así Para hacer como que Se van a escapar Pero para qué Bueno gente Pues aquí acaba Nuestra aventura En Sniper Elite V2 Esperamos que os hayan gustado Los vídeos Los siguientes Será el análisis Y nos Vemos